El esfuerzo y la dedicación de esta periodista con talento 100% telepetróleo se ve reflejado en cada una de las letras que escribe. Cada día con el humor y la pasión que la caracteriza le pone corazón a su trabajo, nos va Paola Rodríguez con más de 10 años de experiencia y que desde sus inicios estuvo presente en el crecimiento de Tu Canal Nuestro Canal, hoy recibe por parte de la Secretaría de Educación un reconocimiento por esa labor que requiere de sacrificio, entrega y sobre todo mucha pasión. La verdad es un premio que no es solo para mí, detrás mío hay un grupo de trabajo que pues tienen la misma pasión y es informar y contribuir con esta labor, con esta profesión a la educación, no solo a la educación sino a toda la ciudad. El gobierno local reconoció la importancia de informar como lo hace Telepetróleo de manera veraz, imparcial y objetiva, lo que además ha hecho que hoy por hoy Noticias Telepetróleo sea el mejor noticiero en televisión. Significa mucho porque es reconocer esa profesión que escogí, me ayuda a ser aún más como periodista, a seguir en esta labor que la hago con pasión.